¿Quieres hablar? Vichero Tienes que venir ahora Me han capturado Tienes que venir lo más pronto posible Ha llegado un momento de que Unas confusiones Nunca han decidido Con estas confusiones Lo primero que gracias es venir arriba A respetarme Y a salvarme del cáncer En el cielo Que me confiaron de esto Ahora me tienen aquí encetado Voy a morir Pero no hay mucho que tengo que hacer para no morir ¿Y la verdad? Sí, eso es la verdad Ahora Vila 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 Tatsumi Vila Es Es Vila ¡Vila Vila Oui No 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 ¡Suscríbete!